Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Hoy os traigo un mazo que me ha mandado un buen amigo del canal, LuisCR Muchísimas gracias por haberlo compartido conmigo Hemos estado trabajando él y yo un poquito en la construcción de este mazo Él me propuso un listado, una Orthop de control Y hemos ido adaptándola un poco al metajuego y un poco al actual estándar Y nos ha salido este listado tan chulo que vamos a probar en algunas partiditas a ver cómo se defiende Os voy a comentar como siempre un pequeño deck de la baraja, qué cartas lleva, por qué las lleva, etc, etc En la descripción del vídeo tendréis el listado completo del mazo Y que lo podáis así exportar a MagicBlockTK Y luego nos echamos unas partiditas a ver si nos divertimos, a ver qué tal funciona Es un mazo un poco controlero, ¿vale? O sea, es decir, vais a hacer sufrir a vuestros rivales Sobre todo si lo jugáis contra amigos, pues cuidado, no los vayáis a perder, ¿no? Os comento, el mazo lleva 4 copias de coacción Porque he creído que ahora mismo en el metajuego es una carta bastante útil Todos los mazos llevan hechizos que no son criaturas Y es muy eficiente, es la única disrupción que tienes de la mano en color blanco-negro, digamos Bueno, no es la única, pero sí que es la más eficiente por su coste de uno negro Entonces para el primer turno, para el segundo turno, pues ya tienes una buena jugada, ¿no? Luego, a ver, la verdad es que el mazo es muy original, ¿de acuerdo? Porque es un mazo que lleva algunos Plinswalkers Pero sobre todo, digamos que la carta más llamativa y más sorprendente quizás Sea Absolución Eteria ¿Por qué le damos a Absolución Eteria? Bueno, Absolución Eteria es una carta bastante buena Bueno, es que es muy buena contra criaturas Y no es nada mala tampoco contra algunos mazos de control Sobre todo los que llevan a alguna criatura, ¿no? Esa es la gracia Lo vamos a ver en acción, ¿de acuerdo? Solamente un par de copias de ella Junto a más removal contra criaturas Ira de Kaya Y además también cuatro copias de mortificar Y dos fin de la legión, ¿vale? O sea que de removal contra criaturas, como podéis ver Vamos bastante sobrados, ¿no? Luego, cuatro copias de gine de homicida Que también es removal contra criaturas Pero es más versátil, ¿no? Porque igual matas una criatura Que matas un Plinswalker Que pones una criatura 2-3 vínculo vital en juego O sea que es una carta muy versátil Que prácticamente todos los mazos que llevan negro Pues se la están jugando Incluso siendo de control como agresivos Da igual, ¿no? Juramento de Kaya Podríamos considerarlo como otra carta Más de control O sea, de antiquilaturas, ¿verdad? No, es que lo es, que lo es, vamos Y eso es más o menos todo el pack de control que tenemos, ¿no? Luego Plinswalkers Como he dicho, llevamos un montón de Plinswalkers O no, un montón Llevamos unos cuantos Dos Lilianas en el coste alto, ¿no? Porque, bueno, es evidente, ¿no? Su gigantesca ventaja de cartas que nos aporta Y es buena Esta sí que es buena contra control y contra agro Y luego, cuatro Kaya's Usurpador Alorzo Porque es buena En todos los aspectos Contra control y contra agro O sea, me gusta bastante esta carta Además, ¿qué me he saltado? Lo único Llevamos una copia random De comandar la Hora del Terror Para devolver esos Plinswalkers Del cementerio al juego Y también Dos Albas de Esperanza Que es otra Wind Condition Más del mazo Vale, o sea, Wind Condition Wind Condition realmente Pues tienes la Alba de Esperanza Tienes las Lilianas Y la Absolución de Tierra Como veremos, ¿no? Luego, entre las Tierras Bueno, pues todas las Tierras Orzo O sea, digamos Las ocho dobles Orzo Que hay actualmente en Estándar Templo del Silencio Y Altar sin Dios Y luego, pues por supuesto Un par de Castillos del Valle de Arden Que también te van a ayudar A poner esos toques Un par de Castillos del Limbo Oscuro Para intentar robar alguna carta extra Una base de mana Que funciona bien, ¿vale? Porque la única carta Un poco complicada El mazo realmente de pagar Es la Ira de Kaya Que requiere exactamente Dos blancos y dos negros Pero bueno, más o menos Te vas apañando ¿Se podría hacer algún cambio? O sea, a ver Podríamos modificar alguna cosa Por ejemplo Si veis que hay mucha criatura pequeña En vuestro formato Podéis En vuestro metajuego, ¿vale? Si en las tiendas en las que juguéis O bueno, aquí mismo en Magic Arena Podéis quitar el Comandar La Hora del Terror Y meter algún Removial barato más Por ejemplo Un Desfigurar O algo por el estilo Podría estar bien Alguna carta del estilo, ¿vale? ¿Qué más? Podríamos quitar Un Juramento de Kaya Y una Kaya O su Espada del Orzo Para meter quizás Algún elemento más De ventaja de cartas Algún robacartas O alguna cosa Que veamos oportuna Incluso Hay un encantamiento Que me lo he planteado Seriamente Que es mítico Que cuesta 5 Y es blanco Y que tenemos aquí Que no me salía el nombre Por eso he tenido que buscarlo Que es la Visitación Divina La Visitación Divina Es que, claro La estoy tapando con mi cara Pero me imagino que todos conocéis Visitación Divina, ¿verdad? La Visitación Divina Hace que cuando pones un token Ese token sea un 4-4 O la Vigilancia, ¿no? Entonces quizás Incluso podríamos Hacerlo Vamos a hacerlo más divertido Venga, va No he pensado jugarlo De esta manera Lo que pasa es que Una Visitación Divina Random Quitamos el Comandar La Horda del Terror Y si sale Nos vamos a reír mucho más ¿Vale? Porque pones tokens De diferentes maneras Pones tokens Con Alba de Esperanza Pones tokens Con Absorción Eteria Pones tokens Con Castillo de Valle de Arden Tampoco merece la pena De que llevar más copias Pero bueno Una copia random Tampoco está mal Vamos a jugarlo En partida amistosa En partida normal Porque a ver No es un mazo para rankear Vamos a ver si conseguimos Ganar alguna partida Por ejemplo La versión original Que me comentó Luis TR Llevaba algún planeswalker más Por ejemplo Llevaba incluso la errante Pero después de haberla Estado probando Le he probado un poquillo El mazo Lo he estado jugando un poquito No me acaba de convencer Contra ningún emparejamiento Realmente hace un trabajo efectivo Se supone que es buena Contra bestias buscadas Por ejemplo Pero tampoco es perfecta Contra ellas, ¿no? Esta mano es bastante buena Porque tenemos toda la curva Dos, tres O sea, curva de coste dos Curva de coste tres Curva de coste cuatro Y luego ya pues Una carta de Hayen Que me gustaría robarla Más adelante Pero si la tenemos ya en mano Pues tampoco pasa nada El mazo es evidentemente bueno Contra criaturas Lógicamente Pero contra control Tampoco va nada mal Vale Tenemos una salida muy buena Porque nos vamos a quitar de en medio Este caballero de legión Dévano Y si hay suerte Y tiene alguno más en mano Hemos triunfado No Es un mazo Una rat dos agresiva Ojo al regisaurio Ojo al cloaca huesos Pero fijaos La calla es muy buena Contra este tipo de mazos Necesitamos robar una tierra Con que robemos una tierra Pues ahí estaremos Bueno, incluso con el mortificarnos Vale Contra ese dinosaurio Le exiliamos el cloaca huesos Que precisamente es una criatura Que podría volver desde el cementerio Esta calla es muy buena Contra gatos y hornos Porque exilia Sus permanentes de coste uno Contra mazos agresivos Rakdos Porque exilias Puedes exiliar Cloaca huesos Nos mata la calla Vale, perfecto Nos ha regalado un turno Digamos más de tiempo Pues vamos a jugar la segunda calla La pena es que no tiene nada En el cementerio Que podamos exiliar Así que simplemente La subimos y ya está No, de mi cementerio No quiero exiliar nada Me gustaría tener ya la cuarta tierra Para asegurarme la supervivencia Paga dos vidas Eso es raro Porque Nos juega un segundo jinete homicida Bueno Con los juramentos de calla Vamos a matar sus jinetes homicidas O no O los dejamos vivir Y así hacemos una ira de calla Más eficiente Contra Varias de sus criaturas En cualquier caso El mortificar va a estar guay Porque vamos a poder Dejar que se descarte la carta Con el regisario putrido Y después matárselo Vamos a gastar el juramento de calla Ahora Nos hemos quedado atascados En tres tierras No os he dicho el número De tierras que lleva el mazo Pero si no recuerdo mal Son 26 Bueno, lo podéis ver en el listado Además de que lo habéis tenido Delante de un ratito Creo que lleva 26 tierras el mazo Lo que pasa es que sí Que se echa de manos Se echa de menos Mira, ahí viene la cuarta tierra Qué rabia Si hubiese sido al revés La habría dejado jugar Una segunda criatura O sea, es decir Si hubiese tenido la cuarta tierra El turno anterior No habría gastado El juramento de calla En uno de estos La habría dejado jugar Una segunda criatura Y entonces habríamos sacado partido A esta ira de calla Vamos a dejar que se descarte Incluso Uh, se descarta una carta Que puedo jugar a velocidad instantánea Incluso nos podríamos llegar A comer este ataque perfectamente Y tirar el mortificar Al final del turno Pero no vamos a hacerlo Por si acaso A ver, que son Tenemos muchas vidas Nos bajaría a 16 Podríamos Y no juego a criatura ¿Por qué? No sé por qué no juego a criatura Pues pasamos turno Porque tenía criatura para jugar Ah, va a jugar al final del turno Lanzanegra ejemplar o qué Efectivamente sí Sí, creo que hemos hecho Ah, dos lanzanegras Tenía tres en mano Porque se ha descartado antes otro Vale, pues ya tenemos Una buena jugada con la ira de calla Hemos hecho bien entonces No comernos siete Porque ahora nos habríamos comido Otros seis adicionales Habríamos bajado a diez vidas A ver, que tenemos Y aquí podría habernos metido Filoascua No sé por qué no lo ha hecho Nos habría metido más daño Aquí nos ha puesto en bandeja la ira Esta ira de calla significa Game over prácticamente ya para él A ver, nos habría hecho Ojo Sí que hicimos bien En matar con el mortificar El registro Porque entre el registro putrido Los dos lanzanegras La chispa del gigante aplasta huesos Y el filoascua A lo mejor sí Nos habría casi llegado a matar Vale, pues voy a jugar el jugamento de calla No me la quiero jugar Sabemos que es su única criatura en juego Ganamos tres vidas La matamos Y ya el siguiente turno Sí, hacemos la Liriana No quiero hacer el menos cuatro De la Liriana No quiero hacer el menos cuatro De la Liriana Así a lo loco Vamos a matar eso también No quiero hacer el menos cuatro De la Liriana Como estaba diciendo Porque lleva gigante aplasta huesos Y me la mata Entonces me gustaría intentar evitarlo Vale, ya no tiene más criaturas Perfecto, por fin llegamos al final De sus criaturas Quiero decir Liriana y Emover Ponemos token da Porque la Liriana Concede automáticamente el oponente Así que muchas gracias por haber concedido Nosotros todavía Íbamos a dar un ratito en ganarle Pegando, quiero decir Así que Bueno, pues esta es la idea del mazo Contra mazos de criaturas De ese estilo Pues como os podéis imaginar Pues el mazo va a funcionar bien Contra control se defiende Ya digo Entre las coacciones Y las diferentes maneras Que tiene de poner tokens El mazo se defiende Bastante bien Contra control también Lo vamos a ver Además los cuatro Jinetes homicidas Matan los planes Que es del oponente Quizás es un poco más Preocupante El mazo De De fuegos de la invención Pero una Si sales con coacciones Y quitas esos fuegos de la invención Luego tienes removal de sobra Para matar Sus cabaliers ¿No? Venga, vamos a quedarnos Esta mano Tenemos los dos colores Más o menos bien representados Nos faltaría otra vez La cuarta tierra La partida anterior Ojo Nos hemos quedado atascados En tres tierras Varios turnos Aquí buscamos tierras O sea Me parece bien Este pantalo Yo creo O sea Ah, por cierto Además Llevamos cuatro copias De mortificar ¿De acuerdo? O sea que Contra fuegos de la invención Vas bien ¿Vas a otro mazo de caballeros? Bueno Antes no era de caballeros Exactamente Pero como si lo fuese Supongo que lo suyo Es dejar que se sobreextienda un poquito Él tiene la obligación de sobreextender Bueno Si sale así Si sale así Quizás no le dejamos que se sobreextienda demasiado Nos ha metido de seis en el segundo turno El premáscara nos mete de seis otra vez Podríamos jugar el jinete homicida Como bloqueador Simplemente ya no atacaría Pero lo perderíamos un poco Tonto Haremos un mortificar A uno de los dos campeones fervientes Y ya está Y si juega tierra Puede hacer filoascua O Qué asco Pues yo creo que vamos a matar El segador de medianoche Para que no robe cuatro luego Y nos comeremos otros seis Y bajaremos a ocho Estamos un poquito en problemas Robo una carta Pierde una vida Nos comemos otros seis Pero él sabe lo que viene Todos lo sabemos Ya a partir de aquí Ya son todiras de calla Y removal Y luego la lidera del sexto turno Que la lidera Pues le gana la partida Básicamente Pero en este caso Todos los mazos con rojo Están llevando filoascua Ya lo estamos viendo Están las monorrojas agresivas La monorroja es burn De chispas y tal Están llevando filoascua también Ahora la cuestión es que Como tenemos en mano Cuatro removal Básicamente Es cada criatura Que juegue matarla Y si juega dos Mejor todavía Porque así podemos sacarle partido Dos por uno A la ira de calla Me gustaría Me gustaría darme un juramento De calla Para subir un poquito De vidas Eso estaría Muy bien Vamos a pasar el turno Se me ha quedado Se me ha quedado pillado A ver Se ha quedado como pillado el juego Tengo conexión Sí, no es la conexión No es la conexión En principio Pues sí es la conexión Vamos a ver si consigo arreglarlo Rápidamente No sé qué es lo que está pasando Nada Es un fallo Del juego Creo A lo mejor tengo que cortar esta parte Y editar el vídeo Una pena porque la partida Estaba muy interesante Se me ha quedado totalmente pillado Voy a ver si consigo Volver Me pide contraseña Ah, estamos conectando de nuevo Hemos vuelto Guau Cajes del directo Venga, a ver si no me ha pasado el turno Y perdemos Vale, no nos ha pasado el turno ¿En qué turno estamos? Estamos en mi turno, ¿verdad? Creo que le voy a matar esto Con el gine atomicida Perdemos otras dolidas Nos las jugamos un poquito Lo hacemos main phase Para nuestra fase principal Para no ayudarle A que juegue El filo asco Y lo tenga allá en mesa Vale, problema Solamente nos quedan 6 vidas No sé si pagar las dolidas No, 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 que estamos muy justitos Podría jugar el gine atomicida Para bloquear Pero corremos el riesgo De que tenga un removal Me lo mate Nos pega de 3 Nos baja a 6 Y... No creo que lleve Mucho daño directo Pero puede llevar algo Que no quería pagar tampoco 2 vidas de la tierra Vamos a pasar el turno Se lo vamos a matar Con un mortificar Vale, le quedan solamente 2 cartas en mano Tiene 6 tierras Así que si quiere jugar El filo asco Lo va a poder hacer Porque cuesta 6 Venga, mortificar Verifiquemos esto Vale, por un momento pensé Que tenía algún tipo de truco O algo Lo malo aquí Vuelve a robar carta Seguro que tiene Al menos una No tiene ninguna criatura En serio Pues Game Over Es un poco lo de antes Podríamos dar el juego Ginetomicida Vale, para empezar A ganar vidas Vale Joder, 2 partidas 2 partidas contra Mazos agresivos 2 partidas exactamente Idénticas Hemos aguantado De una u otra manera Las 2 partidas Ha sido distinto La verdad Las criaturas que nos ha jugado Y como las hemos aguantado Pero luego al final A la hora de finiquitar El game Ha sido más o menos Más o menos igual Pues veis No sé que me pasa Con Magic Arena Que no me carga Está como pillado Tengo conexión Pero como que me está fallando El servidor Ya va Está fallando algo En algún sentido La conexión Venga, vamos a echar una tercera partida Han ido bastante rápido Las dos primeras La verdad Pues eso Que muchas gracias A LuisCR Por mandarme el mazo Por proponérmelo No me mandéis mazos Porque en general A ver Yo recibo muchos 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 mazos Eh Le he dado escape sin querer Yo recibo muchos mazos Y no traigo casi ninguno al canal Porque Tenemos triple mana blanco Y no tenemos mana negro Tres cartas negras Y una alba de la esperanza Es suficiente esta alba de la esperanza Saliendo de nosotros Qué pena Porque la mano es muy buena Si solo con que una de estas llenuras Ustedes un pantano Ya me la habría quedado Vale, esta mano también está bastante bien Cuatro tierras Yo no me puedo quitar una, la verdad Con este comienzo Buscamos una cuarta tierra Mira Perfecto Nos vamos a generar esta tierra con adivinar Porque nos vamos a quitar Nos vamos a quitar la segunda Calla Que no la íbamos a necesitar Perfecto Seguimos adivinando Pues de momento Las tierras acabarán saliendo El mazo lleva muchas tierras La puedo tirar para abajo Y buscar otras cosas ¿No? Bueno, pues si es una mono verde Mira, justo la carta La única carta mono verde Contra la cual no podemos Aquí, bueno No creo que vaya a atacar A ver Puede tener una bestia buscada Si tiene una bestia buscada Pues nos va a pegar de cuatro Y nos va a matar Calla Pero Al menos tenemos la ira Tú por la bestia buscada Me la podría haber guardado en mano Esta Calla, la verdad Porque ha sido un Pero Ya digo, si no hubiese tenido la bestia buscada La verdad habría sido una jugada muy buena Este Muliran nos ha dolido Fijos que nos quedan únicamente tres cartas Y él tiene todavía cinco Otra bestia buscada Ahora no tenemos removal para esta bestia buscada Upsi Estamos en problemas Nos vendría bien robar una Liliana Por ejemplo Ahora mismo Esta partida va a ser también rápida A lo mejor tenemos que jugar una cuarta partida Dos minutos de partida va a ser esto Como si íbamos así Filoscua No, porque no tiene doble rojo Nos baja a cuatro A ver si juega una criaturita pequeña Para tirar el juramento Como esa, perfecto Ah, se ha dejado un mana enderezado Estamos perdidos, creo Tres, dos, cinco Y unos seis No nos da el mana Está al final del turno, supongo Antimaleficio Hasta el final del turno Ah, nos ha aplastado Nos pasa por encima La jacalla que nos ha matado Ah, es que ha salido súper rápido Y No hemos tenido ninguna opción Realmente No habríamos podido hacer nada Nada, una partida más Una partida más Pues es raro que te gane una mono verde agresiva Porque realmente es muy plana Eso es bicho, bicho, bicho Tú pues ira, ira, ira Y sueles ganar Pero Realmente Realmente esas dos bestias Es que claro Le ha salido bastante guay, ¿no? Esas dos bestias buscadas No hemos tenido respuesta para ellas La otra mano bastante interesante Además hemos hecho un mulligan Yo noto que Esa carta que nos faltaba La hemos notado Vamos a sacarnos esta mano Nos falta removal, ¿vale? No tenemos nada de removal Pero, pero Ojo Esta mano puede ser muy divertida Si juntamos el combo De alba de la esperanza Con visitación divina A ver si sale Vale, en este caso El oponente es el que se ha hecho un mulligan Sale con tierra verde-azul Girada de las de ganar vidas Qué raro ¿A qué nos estamos enfrentando? Quizás es un mazo al que le faltan cartas Probablemente No es un mazo que esté completo O sea que vamos a estar con ventaja Vamos a jugar esto ya este turno Aracife despertado Esto hay que matarlo Creo que voy a gastar el turno El mortificar directamente Es un azul verde La cual se nota que le van a faltar cartas ¿Tendrá algún encantamiento? No sé si lo tendrá o no Pero voy a gastar El ginetomicida cuanto antes lo gastes O sea, si tienes la opción de varios removal Gasta el ginetomicida lo antes posible Para poder jugarlo como criatura lo antes posible Está sacando más partido a la carta Además Si él no juega nada ahora Una crisis de dos Creo que una crisis de dos Podemos dejarla vivir Oh, la absolución etérea ya se acerca Como decía Si él no juega nada peligroso Puedo gastar el turno Esta sexta tierra me mola Me la voy a quedar Podemos gastar el turno En ginetomicida y jugar tierra girada Lo digo para asegurarme Que llegamos a la sexta tierra En el sexto turno Es anisa Es anisa Puede ser un problemilla Lo bloqueamos en este turno Vale Con esto podemos instilar a tierra Que no sea tierra Tengo una duda Una duda razonable Y es si hacer ya la avistación divina Y comerme ahora Es que pega de ocho Ojo O gastar el mortificar en una tierra Podríamos jugar la calla Ganar dos vidillas Ver si ataca Quince Pega de ocho Nos baja Siete Es que a lo mejor ataca la calla La podemos usar como cebo esta calla Nos va a dar un montón de vidas Yo creo Vamos a usarla como cebo Realmente no tengo No tengo mucho interés En En su habilidad en sí ¿No? Ah, robamos carta No me acordaba No me acordaba Claro, ganamos vida Pero robamos carta Podemos Lo malo Tiene muchísimo mana Muchísima mana Vale Nos ha pillado Lo bueno es que hemos robado Esta genotemicida Podríamos matar esa Esa anisa Pero es que sinceramente Creo que nos vamos a reír más Si hacemos la absolución de tierra En el siguiente turno Porque esto se convierte en un 3-4 Con vínculo vital Vamos a ver que Cómo decide atacar Se ataca con toda la calla En plan para asegurarse que la mata Ese es el problema Que os estaba diciendo Que tiene muchísimo mana Vale, perfecto Hace el ataque a la calla Que la hemos usado como cebo Para ganar unas vidillas Uff Uff Sabéis lo que hace esto, ¿no? Le mata las dos Las dos clases Porque tienen coste de 2 De mana convertido También mata las tierras Pero creo que matan más Esas clases que las tierras ¿Os imagináis que le pillamos Otra clases más en mano? No Madre mía Lo que tiene en mano Tiene en mano Todo y más Madre mía Creo que esta partida La vamos a palmar Madre mía Le podemos matar Una tierra Y atacar a Anissa Y sigue teniendo muchísimo mana ¿Y para qué gastar ese mana? Para una hidrabora gigantesca Por ejemplo Creo que habría que intentar Matar las Nisas El problema es el mana Es lo que más Es lo que realmente me preocupa La cantidad de mana que tiene Es lo que Si le pudiéramos matar Estas dos tierras Si hervásemos una ira de calla Pero es que había que matar las clases Es que se nos ha ido de las manos Se nos ha ido totalmente de las manos Podríamos chumbloquear Pero vamos a esperar ¿No juega a Anissa? ¿Juega el druid afrondoid? Esto es muy extraño Porque ahora si hubiésemos robado una ira Le matamos a estas dos tierras Y esto Ya no podría jugar la Anissa El siguiente turno No atacamos Nos quedamos para bloquear Y a partir de ahora Esto pone tokens 2-2 Con la habilidad de volar Cada vez que pagamos 4 Exiliando criaturas de su cementerio Que no tiene No tiene criaturas En el cementerio Porque se tienen todas en En el exilio Pero bueno Vuelvo a jugar otra criatura más O sea Nos está prendiendo en bandeja Una ira de dios Una ira de calla muy bruta 3-4-7 Ahora sí que tenemos para matar su Anissa Si la vuelvo a jugar Supongo que vamos a jugar un segundo Ginetomicida Y ver qué hace él Y ver qué hace él Pasar el turno Ojo a lo mejor conseguimos estabilizar esta partida Ha hecho una cosa un poco rara Porque tiene un montón de cartas en mano Que podría estar jugando A lo mejor no sabe que estas tierras dan mana No me gusta nada ese Teferi Pero nada, nada Nos va a subir la explosión de piedra Supongo a la mano Pero qué le vamos a hacer Efectivamente nos sube la absolución Y tiene la mano Tendríamos que haber matado un bicho En respuesta Haber gastado el mortificar Bueno, podemos hacer doble bloque A una de sus tierras Si ataca Ganamos 4 vidas Robamos una carta No ganamos Si ganamos una carta Le matamos unas tierras Y nuestra criatura sobrevive Me vale Robamos una carta Porque ganas vida Del bloqueo Ah, salta dos veces por las dos criaturas Vale, pues eso mira Por ejemplo no lo sabía Robamos dos cartitas Que nos vienen muy bien Y ahora juega Nisa Me da la sensación de que no lo ha jugado muy bien Que digamos La cuestión es que Hacemos ahora la absolución etérea O sencillamente matamos todo Todo Ya me entendéis Podemos matar bastantes cosas Vamos a matar esa tierra Vamos a matar Matamos el Teferi Uff, que partida Final se va a alargar Tenemos 5 de mana Tiene otra Nisa más en mano Ojo Y la puede jugar Solamente Es que a ver No sé si ha merecido la pena matar Esa criatura Con esto subimos a 8 Si gastamos el Bueno, tenemos otro mortificar Perdíamos Esta partida estaba perdida El oponente ha decidido conceder Porque si piensas Está feo pensar Entonces La gente se cansa De que pienses Bueno Yo creo que Yo creo que quedó un vídeo completo Nos hemos hecho una idea De lo que es capaz el mazo Yo creo que esta partida A ver, nos íbamos a quedar ahora A 1 o 2 de vida Pero no creo que pudiésemos remontarla Es que en mano tenía todavía Dos Hidras Voraces Otra Nisa Un Ototeferi más Yo creo que no íbamos a poder remontar esta partida Por mucho más que tuviésemos ya Estábamos No estábamos pidiendo jugar La La Esta La de poner tokens 4-4 Bueno En cualquier caso Un mazo súper chulo Muchas gracias No me he 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 Tal Pero es complicado Porque no No suelo tener hueco Y fijaos que muchos días estoy haciendo doble vídeo diario Y directos además Entre semana Y aún así no me da Así que bueno Espero que el mazo os haya gustado Que el video os haya gustado Yo creo que es un mazo casual Yo no creo que vayáis a poder rankear mucho con él A lo mejor se puede llegar a platino Hasta platino sí podéis llegar con este mazo ¿Vale? Pero a partir de platino te vas a encontrar todo tier 1 Entre platino Platino y diamante son Es lo difícil Es donde está realmente lo complicado De diamante no vais a poder pasar O sea Podéis llegar hasta diamante incluso con este mazo Sí Con mucho sufrimiento Muchas lágrimas Y muchas horas Sí Podéis llegar hasta diamante Pero en diamante la gente va a tope ¿No? Es más fácil Jugar ahora mismo En mítico O sea en mítico es más fácil ganar partidas En mítico rango bajo Quiero decir en mítico que estés Fuera de los mejores 1200 En mítico cuando estás al 85% Al 80% Al 90% Ahí es más fácil ganar Que ahora mismo en amistoso En partida amistosa te salen casi todo tiers 1 Nos han salido Rakdos agresiva Caballeros Mardu de caballeros por cierto Era ¿No? Y ahora una Una band ramp Que son tier O sea la band ramp no se juega mucho Pero es tier 1 O si no es tier 1 es tier 2 Y las otras también son tier 2 Pues ya digo Cuando llegáis a A mítico Porcentaje bajo 85-90% 80% de mítico O sea decir Que estás como en el puesto 1500 2000 2500 de mítico En el rango Es súper fácil ganar Porque la gente ya juega cualquier cosa Como ya están mítico Ya se relajan Y juegan su mazo divertido Y punto Y saben que ya no van a llegar Al top 1200 Y en cambio en amistoso Es más difícil Donde está dura la cosa Es en platino Y sobre todo en diamante Ahí te vas a encontrar Todo tier 1 Y es súper difícil Lo digo un poco Para que lo sepáis Pero con este mazo Si queréis rankear Y llegar hasta platino A platino Llegáis de sobra Con este mazo seguro Vais a encontrar Muchos mazos agro De este estilo Y a lo mejor Incluso con un poco de suerte Es conceder Y a la partida gratis Bueno Espero que lo que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!